La dulce presencia de Dios está en este lugar Y su santo espíritu sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar Y su santo espíritu sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábalé, solamente alábalé Solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé Solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé Solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé Solamente alabaré con el corazón Todos colgando las manos Diciendo solamente alabaré ¡Eh, eh, eh!